Ok, directamente desde la orilla en la izquierda Cumbia, reggaeton y quejoba Vivo la vida con curiosidad Dejando satisfecho al pecho Pa' que me deje de preguntarme Gua, bregadillo ante la adversidad Vengo de vuelta, me hago loco que es lo diferente Sin embargo, la sonrisa entre mis dientes es sincera Multiculturalidad en la casa más rapera Del año 94 que venimos sonando a nuestra fucking manera Mi brother, escúchate esta manera Sureña, Bordeña y Queña marcando los cortes Le ponen bien buena parrilla Pa' bajo por el estroete y lo que viene sonando Evolucionando, ando yo por estos lares Machagándome la de chiquito pa' mis planes Pa' mi family, pa' todos mis canes En el subterráneo más profundo de este mundo soy infame Pero tranqui con los pies en la tierra Que el pecho nunca se inflame Oye que el pecho nunca se inflame Dame a degotar de tus cuerdas vocales Quiero que de tu boca salgan las más sensuales vocales Que me dejan grey, que me piden más Tú me pides rap, tú me pides más real que tú Dame a degotar de tus cuerdas vocales Quiero que de tu boca salgan las más sensuales vocales Que me dejan grey, que me piden más Tú me pides tra, tra Tú me tratas mal Tú me tratas mal Tú me tratas mal No te duermas Oye, oye, no te duermas Y la cumbia Carranqui que dice Lo que está escuchando directo de mis raíces Un saludo para los que entienden lo que uno dice Un saludo también para los que les gustan un poquito más lento Tú me vuelves loco, mami, con ese acento Déjame enseñarte que el Nesh también traje talento Tú me vuelves loco, mami, con tu movimiento Déjame enseñarte a un par de party Déjame invitarte a un party Conmigo feliz tu Sadie, mami Ella te va acá Tú me pides más Tú me pides tra Tú me tra Tú me tratas mal Déjame invitarte a un party Conmigo feliz tu Sadie, mami Ella te va acá Tú me pides más Tú me pides tra Tú me tra Tra Tú me tratas mal 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 No te duermas Oye De cara En una esquina posteada Mano en el pelo Mano en el pelo Con poca tela La calabelo Ella está en celo Esquina En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela Con poca tela La calabelo Ella está en celo Esqui, 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 esquiña En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca, con poca, con poca, con poca, con poca Tra, tra, tra Tra, tra Dame a debutar de tus cuerdas vocales Quiero que de tu boca salgan las más sensuales vocales que me dejan gray y que me piden más Tú me pides ra, ra, tú me pides ra Déjame invitarte a un party En una esquina botea Mano en el pelo Duro, duro, cántela duro En una esquina En una esquina botea Mano en el pelo En una esquina botea